¿Conocen la arquitectura de Tatiana Bilbao? Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Gerardo Huizar y espero se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy hablaremos de la arquitecta mexicana Tatiana Bilbao, una arquitecta mujer que ha desarrollado distintos proyectos a lo largo del mundo, por eso es muy interesante estudiar su arquitectura, que habla principalmente sobre el interés social y ambiental. Por cierto, acá tengo uno de sus libros que está muy bueno, la verdad. Habla sobre alguna de sus obras y cómo éstas fueron resueltas y esto lo trata con la filosofía que tiene su despacho, que es Tatiana Bilbao Estudio. Por lo tanto, es muy interesante estudiar alguno de sus conceptos que aplica a su arquitectura y tal vez alguno de estos conceptos nos pueda servir a nosotros para futuros proyectos que queramos llevar a cabo. Si quieren saber el nombre de este libro, se los dejo acá abajo en la descripción o si no, comentenme y yo con gusto les paso algún link de compra. Sin más introducción, vamos a ver algunos elementos de la arquitectura de Tatiana Bilbao, así que les recomiendo que estén muy atentos y tomen nota para ello. Vamos allá. Número 1. Arquitectura humanista. El trabajo de Tatiana es representativo de una visión comprometida con la obra, con su entorno físico y su impacto social, elementos esenciales en la construcción de ciudades más humanas y comunidades más justas. Las distintas obras que se han realizado son resultado del trabajo y colaboración entre especialistas de distintas disciplinas, incluyendo sociólogos, filósofos y un catálogo muy completo de especialistas relacionado con la función del proyecto y su perfil de usuarios. Por ejemplo, las casas que se diseñaron para las comunidades más pobres de México en donde se trabajaron tres meses y no fue más para que la arquitecta se diera cuenta que hacía falta algo. Las ideas planteadas eran buenas, dijo Tatiana, pero realmente no conocemos a ninguna persona, mucho menos a ninguna familia que va a habitar este hogar. Nosotros pensamos que esto es lo que quieren, pero ¿es realmente lo que ellos necesitan? Pero sería mejor preguntarles cuáles son sus verdaderas necesidades. Y así fue, recopilaron datos de la comunidad y crearon viviendas de menos de 8 mil dólares. Adaptaron ese plan para la construcción de casas para familias afectadas por un tornado en el 2015 en la ciudad de Acuña, Coahuila. Así crea una visión de la arquitectura como una plataforma que las personas pueden usar para mejorar su calidad de vida según sus propias necesidades. En vez de tener que adaptarse a las viviendas construidas por planificadores y desarrolladores. Son estos valores y principalmente la empatía que tienen para ejecutar la arquitectura humanista. Número 2. Vivienda social. Tras varios proyectos construidos por el equipo de Tatiana, es clara su preocupación por la construcción de vivienda social tradicional, ya que se dieron cuenta que en México el gobierno alienta a los promotores de bajo costo a construir millones de viviendas idénticas en tierras baratas. No quiere decir que sea malo, sino que carece de valor arquitectónico y humanístico. Ella piensa que los arquitectos podrían aprender de la vivienda informal en América Latina, en donde las personas construyen según sus necesidades y capacidades. ¿Por qué no apoyamos esos espacios con las mismas condiciones en lugar de imponer nuestra propia visión? Menciona Tatiana. Número 3. Habitar. Habitar es la primera necesidad a la que la arquitectura responde. Es por ello que prestan la atención necesaria a la acción de evitar y todo lo que conlleva. La ciudad es una agrupación de viviendas que depende de los hábitos que cambian según el contexto histórico, geográfico y cultural. En el libro encontramos una actividad que sirve como ejemplo. Consta de una vivienda diseñada para ser construida como un núcleo central al cual se le pueden añadir volúmenes de materiales más ligeros dependiendo las necesidades de cada usuario, logrando construir por etapas, pero que la casa se vea terminada mientras se adapta. Para el desarrollo de esta actividad simplemente recortaremos y armaremos los volúmenes y después las instrucciones dicen que podemos explorar y experimentar distintas posiciones en las que podríamos construir este tipo de vivienda. Número 4. Relación con el entorno. Diseño para la escala humana, proporción y movimiento. Cada proyecto tiene sin duda alguna distintas características. La casa aventura es un claro ejemplo de ello. Esta obra se adapta a la topografía siendo una fiesta honesta de concreto y acabados interiores de madera. El diseño se inspiró en el crecimiento de varios tipos de hongos. Estos se posicionan horizontalmente en los árboles separándose del tronco. Además, se proyectaron varios volúmenes que se adaptarán muy bien al paisaje. Y no solo esto, sino que conlleva un estudio interno por parte de los arquitectos y aquellos profesionales que intervienen en cada uno de estos proyectos. Número 5. Materialidad. En sus trabajos siempre se mantiene una sensación de pureza y honestidad. Lo que se ve es lo que es. En la funeraria Tangasi, ubicada en San Luis Potosí, se pigmentó el concreto experimentando durante la ejecución, dando distintos acabados y texturas, luz y sombra, que permiten al espacio una atmósfera tranquila y respetuosa de acuerdo a la tipología de proyecto. Número 6. Naturaleza. La naturaleza está presente en cada una de sus obras. Está hecho de tal manera que forma parte del contexto más evidente y directo, logrando esto gracias a que rehuye del hermetismo en los proyectos de cualquier escala. El exterior se mantiene presente en el interior. Siendo además esta construcción eficiente y sustentables al contar con ventilación natural e iluminación, se busca en todo momento el intercambio social y diálogo con el entorno inmediato. Número 7. El collage como herramienta. El origen del término collage proviene de los papiers collègues, que significa papeles pegados, técnica que ha sido usada por diversos artistas a lo largo del tiempo. La corriente del cubismo y su popularidad hizo de este ejercicio una forma de reconocer el espacio tridimensional mediante nuevas representaciones del espacio y el tiempo, que en apariencia desafiaban sin duda alguna a la lógica. Más allá de ser recortes y superposiciones de distintas imágenes, el equipo de Tatiana Bilbao utiliza estas herramientas dependiendo del contexto que se quiere lograr. Representa para ellos una actividad que hacen día a día, siendo una forma también de conceptualización. Además, lo utilizan como herramienta que funciona principalmente como generador de nuevas ideas. Es un medio mediante el cual se puede reinterpretar una realidad compleja a la que nos enfrentamos todo el tiempo. ¿Qué les parecieron los elementos de esta gran arquitecta mexicana, Tatiana Bilbao? Sin duda alguna, a mí me gustó mucho su misión y cómo ella desarrolla y plantea los proyectos en su equipo. Y esto nos ayudaría sin duda alguna para desarrollar ciudades más sustentables y sociedades más equitativas y justas, como ella lo menciona. Así que los invito a que comenten qué les ha parecido esta arquitecta mexicana, si ya la conocían o no. También los invito a que me digan qué otro arquitecto les gustaría conocer más a detalle para desarrollarlo en mi equipo. Los invito a que se suscriban si aún no lo han hecho, a que le den un buen like, a que lo compartan para que más personas puedan conocer del trabajo de esta gran arquitecta. Y nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien. ¡Gracias!